Equipo requiere también de Fede Mantenimiento interno Mantenimiento interno También de la resistencia Perdón No, no, no No lo metieron Pero sí lo vamos a llevar información Para que no abran una orden Al menos que lo piden ahorita y todavía nos llaman ¿Por qué a la supervisora? ¿Crees que cómo van a cambiar de Fede Esa tampoco está metida Diego ¿Cuál? ¿Cuál? Centréfuga de 16 tubos Marta Dreadlap LC05S ¿Ya? Listo.